Muy buenos días o buenas tardes ya. Para todas y para todos, muchas gracias por permitirnos contarles alrededor de la experiencia que hemos tenido desde el Observatorio de Territorios Étnicos en la Universidad Javeriana, acompañando comunidades y organizaciones de autoridades de grupos étnicos y algunas experiencias también con poblaciones campesinas. Para este taller de formación, nosotros quisimos seleccionar algunos casos que nos permiten mostrar un tipo de conflictividad que es más cotidiana en el uso de los recursos. Nos interesa poder poner en debate aquellos elementos que se dan cuando hay un encontrado, digamos, una encontrada diferencia de perspectivas y de concepciones alrededor de los recursos. Y entonces estaremos hablando de algunos casos más similares, digamos, a la conflictividad ambiental o los conflictos ecológicos. Y queremos mostrarlo en territorios tradicionales de grupos étnicos en Colombia, tradicionales porque pueden ser territorios titulados o territorios sin reconocimiento legal, territorios sin titular, que por la adopción del Convenio 169 en Colombia se definen como tierras ancestrales o tierras tradicionales. Así no exista un título de propiedad, digamos, reconocido por parte del Estado. Luego vamos a aprovechar para contar un poco sobre qué es este observatorio en el que trabajamos para empezar a hablar sobre los derechos de tenencia que han sido consagrados, algunos de los factores de conflictividad que hemos monitoreado, conceptos que nos parecen importantes para este taller de formación y vamos ilustrándolos con algunos casos en el contexto colombiano. Entonces, lo primero es que de la extensa geografía colombiana, nosotros hemos trabajado solo en algunos lugares del Caribe colombiano, del Pacífico y, digamos, de esta transición Orinoquía-Amazonía, en una instancia de investigación que está adscrita, digamos, a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales desde el año 2009 que se creó el observatorio. Y tenemos allí varias líneas de investigación, una de esas pues tiene que ver con el estudio de los sistemas de manejo de recursos naturales, en la que particularmente trabajo con el profesor Pablo Ramos, que está aquí presente. Y en esa medida, buenas de estas reflexiones son colectivas, son compartidas con el equipo. Entonces, lo primero es poder mencionar que en Colombia existe un amplísimo marco legal de reconocimiento de los derechos territoriales. Tal vez, en el contexto latinoamericano, Colombia se destaca por ese marco garantista de protección de los derechos. En Colombia se dice que la propiedad colectiva es de rango constitucional y también se dice que el derecho al territorio se considera de rango fundamental. Luego, en esa medida hay muchos más instrumentos para su protección y pues aquí están presentes precisamente personas que vienen de las organizaciones y de los grupos étnicos que podrían de alguna manera hablar sobre cómo es ese ejercicio de ese derecho. Se dice además que el territorio, tanto como la comunidad, es un sujeto de especial protección. Y más recientemente, la Corte Constitucional de Colombia, esto sucedió el año pasado, le otorgó derechos especiales a una cuenca, que es el río Atrato, un río en el Pacífico, y se ha abrido campo un conjunto de derechos que se denominan derechos bioculturales. Son los derechos de la naturaleza, algo similar a lo que sucedió en Ecuador con el giro, digamos, biodiverso de la Constitución de Ecuador. Pero en este caso, mucho más refrendado por nuestra máxima instancia, que es la Corte Constitucional. Y eso nos dice como de la larga trayectoria que tiene el reconocimiento de la propiedad colectiva en Colombia, que por supuesto es sobre los bosques también. Allá los títulos incorporan las coberturas boscosas, no se habla de licencias ni de concesiones de uso en las tierras tradicionales, sino que los bosques hacen parte de esa territorialidad. Y eso es tal vez un elemento bien distinto al caso peruano. En Colombia, digamos, sería impensable que las comunidades tuvieran que solicitar una licencia de uso sobre los bosques. Eso se consideran tierras ancestrales. Esto, por supuesto, es el resultado de una importante movilización social en torno a la protección de estos derechos consagrados. Y hay un activo, digamos, hay un activismo legal muy fuerte en Colombia, muchos escenarios de litigio estratégico, hay organizaciones, digamos, que movilizan estos derechos. Y sobre todo se ha trabajado fuertemente en torno a los alcances del derecho de consulta previa, libre e informada, que por supuesto no siempre es la garantía de protección de derechos, como aquí se ha discutido, ¿cierto?, sobre lo insuficiente que resulta reducir la consulta previa a un trámite y quitarle el carácter de derecho. En Colombia, por supuesto, también esto sucede, pero es una herramienta, digámoslo así, de la que se puede echar mano con facilidad. Sin embargo, ya lo mencionaban los colegas de Perú, hay una diferenciación entre el conjunto de derechos que tienen que ver con la protección de derechos territoriales y la legislación ambiental, con otro conjunto de políticas, en el caso colombiano son más principalmente de la agenda de hidrocarburos, agroindustria, infraestructura y otros más recientemente incluso el sector turismo, que se percibe como una amenaza y un factor de conflictividad en estas áreas ocupadas históricamente por los grupos étnicos. Entonces, esa diferenciación entre que se concibe de la legislación ambiental frente a los territorios, el propio marco normativo de territorialidad o tenencia colectiva y las agendas de desarrollo, pues con mucha frecuencia entran en conflicto y generan conflictos a nivel local por el uso de estos recursos. Esto último es particularmente importante porque no podríamos perder de vista que pues en Colombia estamos inaugurando un proceso de implementación del Acuerdo de Paz, hace poco cumplió un año la implementación del acuerdo, luego es muy reciente y uno de los temas que más se ha discutido en términos de conflictividad que genera el propio acuerdo es la apertura a modelos de desarrollo en zonas donde por el conflicto, la violencia armada, la presencia de los grupos insurgentes o guerrilleros, pues esas áreas habían permanecido de alguna manera aisladas de ciertos modelos de desarrollo, entonces eso también es un tema que no podríamos ignorar. Hemos analizado entonces varios factores de conflictividad, principalmente de estos que estábamos hablando, cómo inciden los modelos agroindustriales, principalmente de palma aceitera, en las zonas que trabajamos, las exploraciones de gas y las exploraciones y explotaciones de petróleo, el sector infraestructura principalmente por la renovación vial que tiene el país y la explotación de minería de oro principalmente, en unas áreas que nos llaman particularmente la atención porque siguen siendo consideradas por el Estado colombiano como baldíos de la nación, como tierras disponibles y en la mayoría de los casos estos baldíos de la nación, pues son tierras ancestrales, tierras tradicionales. Ahí hay un tema que no solo es interpretativo de qué es el baldío en términos legales, sino cuál es el uso posible que se puede dar allí y unos cambios en el uso del suelo, principalmente en zonas particularmente de comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, que viven muy cerca de las ciudades y las ciudades han crecido, digamos, hasta sus tierras tradicionales y lo que ya les comentaba del turismo. Esto nos llevó a que recientemente en una publicación con RRI, el PCN, el proceso de comunidades negras, que es una organización, digamos, muy importante en Colombia, que articula diferentes procesos de pueblos afrocolombianos, hiciéramos una mirada sobre estos factores de vulnerabilidad en la tenencia colectiva para mostrar un primer elemento que es un proceso sistémico de regresión en materia de titulación colectiva, una evidente degradación y pérdida de estas tierras tradicionales, un menoscabo, degradación también de formas de vida colectiva, esto está vinculado a transformación de ecosistemas, a rupturas materiales y simbólicas en esa relación de las comunidades con sus espacios habitados y un fenómeno que hay que estudiar más y es lo que las comunidades denominan urbanización forzada y es cómo crecen las metrópolis, las ciudades hacia tierras ancestrales que no han tenido todavía un debido reconocimiento. Con eso nosotros nos hemos centrado en estas zonas del país con ejercicios de trabajo de campo, perspectivas desde la historia ambiental, estudios sobre cambios de cobertura para dar cuentas sobre este tipo de conflictos ecológicos. Aquí está Eliana que viene de las sabanas y playones de Valledupar, que es una zona que hemos trabajado, también está la señora de Nilsa que viene de Montes de María, Jefferson que es del Alto San Juan y en otra zona que hemos trabajado allí en la región insular de Cartagena. ¿Por qué este tema de los conflictos ecológicos? Entonces, este nos llama la atención porque algunas posturas teóricas insisten en reconocer que estas desigualdades asociadas a los ecosistemas son un tipo específico de desigualdad que genera conflictos. ¿Quién tiene mejor acceso al agua? ¿Quién tiene mejor acceso a bienes y servicios ambientales? Y preguntarlo de esa manera nos saca de alguna manera del conflicto únicamente por la titularidad, únicamente por el título colectivo y nos invita a pensar en esas dimensiones del uso que son tan importantes para poner en cuestión la gran cifra que Colombia tiene de propiedad colectiva. No recuerdo cuál es la de Perú, pero en Colombia recuerden que las comunidades indígenas tienen más de 32 millones de hectáreas tituladas y los afrodescendientes ya están llegando a las 5 millones 600 mil hectáreas tituladas, están en trámite aproximadamente 2 millones de hectáreas más en el caso afrodescendiente y el caso indígena también aspira a sumar más millones de hectáreas a la protección de la tenencia colectiva. Entonces, si vemos el conflicto de uso, no sólo el conflicto de titularidad, nos damos cuenta de los alcances limitados que hay en casos donde no hay una suficiente protección. ¿Qué elemento en concreto de esa disputa ecológica nos parece importante mencionar? Es el creciente fenómeno de privatización que hay en áreas del país. Ahorita vamos a ver rápidamente unas imágenes satelitales, unas fotografías aéreas que hemos hecho de mapeo con drones para mostrar cómo es que avanza esta privatización y cómo se da una transformación en los medios de vida, además de una transformación biofísica de estos lugares y por supuesto una exclusión de las comunidades de este tipo de lugares, de este tipo de ecosistemas. Voy a pasar más rápido a las diapositivas de las imágenes, sólo me detengo aquí un minuto para hacer énfasis en esto y es que este tipo de conflictos en Colombia se han entendido como daños, porque recordemos que estamos en la agenda de transición hacia la paz, de restitución a las víctimas, de reparación de daños causados por la violencia y muchos de estas, de esta agenda digamos para hablar de la conflictividad ambiental ha tenido que transitar hacia una agenda del daño, nosotros hemos hablado de cómo se dañan esos sistemas socioecológicos, concretamente usos y el conocimiento asociado a ese tipo de lugares, de ecosistemas donde ha sucedido el despojo, el desplazamiento forzado y otras dinámicas de exclusión más sutiles que no han incluido la guerra propiamente en sus manifestaciones. Esta es una foto muy digamos frecuente en los paisajes colombianos y es como sobre islas que quedan de cuerpos de agua, que pueden ser de ciénagas, avanzan modelos agroindustriales que por supuesto privatizan estas áreas, esto es Palma Aceitera en la ciénaga de María la Baja, allá cerca de la señora de Nilza, estos son unos casos que estamos monitoreando por esa misma zona en Montes de María y es la deforestación del bosque secotropical para las plantaciones de teca y esto digamos está generando unos cambios muy fuertes en esas configuraciones territoriales, son conflictos con los que se enfrenta la tenencia colectiva, veamos esta foto rápidamente donde avanzan las plantaciones de Palma precisamente sobre los distritos de riego y áreas que estaban dedicadas antes a la producción de alimentos y zonas que fueron importantes por bosques secos, bosques riparios de protección de ciertas cuencas. Entonces esto nos lleva a hablar ya para cerrar sobre los desafíos que enfrenta la tenencia colectiva frente a estos conflictos de uso, sobre todo porque tendríamos que pensarlos también en el largo plazo, cuáles son los efectos sostenidos y muchos de esos efectos sostenidos en el largo plazo pues tienen que ver con degradación de suelos, pérdida de un conjunto de servicios y de bienes ecosistémicos que nos invitan a pensar sobre qué elementos de esa conflictividad tendríamos que priorizar en el análisis por supuesto y en la transformación y en la gestión para caminar hacia una gobernanza, una tenencia segura en el marco de las directrices voluntarias, del convenio 169, de lo que nos decía esta mañana sobre esos elementos que componen la tenencia colectiva pero que en el ejercicio mismo vemos mucha distancia entre lo que debería ser y lo que realmente sucede en estos contextos. Entonces, muchísimas gracias por su atención.